Hola Juan, ¿cómo lo estás pasando? ¡Qué bien! Aquí tenemos a Juan, a la fiesta de convivencia del colegio. Al padre, que nos lo damos mucho. Gracias. ¿Y Aynara? Hola Aynara. ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí en la fiesta de convivencia del colegio con los pantillos y chables. Ahí. Y me voy a llevar a los peques para que salten un poquito. Y vamos a hacer una paella ahí al fondo. Aquí tenemos al DJ. Y ahí estamos. Luego más. Aynara. ¡Gracias! 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 ¡Eso es casita! Hola, hola, cuando pasen todos los niños Mmmmm, ¿cómo está Juan? ¿Ainara, cómo está? ¿Está buena la paella? Pues la verdad es que no Yo sí, déjame empezar a mí primero A mí Os presento a las Danse Estás Bailando, si me corto mal Un fuerte aplauso para Rocío Paula, Natalia y Noelia ¡Bien! 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 Dicen que tengo mala fama ¡Bien! Que me perturba una adicción Buscando cómplices miradas Hoy juego con doble intención Que en la oscuridad Quiere saber si lo que dicen es verdad Y me pide más Aún sabiendo que la tuve las muma No suba mía si me porto mal Y me puedes tocar En lo que es vocal Si tienes cerca más Como te mira Como te sé No suba mía si me porto mal 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes mis renascuajos ¿Cómo estáis? Nosotros aquí estamos Ya vamos a pasear a nuestras perritas Y estamos bajando en el acceso Que ya hemos venido de la fiesta De convivencia del colegio Y nada, se lo han pasado en bomba En los castillos sin sables Y comida hemos comido en el cole Con los profes y demás Hemos comido paella Ay nada, sale este niño Esperad un momento que tengo un problema Que se ha quedado atascado Juan, así es Juan, así es, cariño ¿Ves con él? ¿Ves con él? ¿Ves con él? Es que tengo un problema Que se nos había atascado Y tengo así es Que voy yo sola Con el carro y coche Juan se ha ido Uy, estoy tapando la cámara Porque Juan se ha ido un momento A Carrefour A comprar unos filetes Que voy a cenar Cuidado Inara Que está haciendo pipí La perra A ver A ver si consigo Sacar el carro Que tengo aquí A la calle Porque esto no puedo No puedo con todos los chubumbeles Mira Ahí tengo a Inara Hola Inara Que se ha bajado con el patín Hola Y aquí tenemos a Ciel Que se ha bajado con la moto Y a Juan Que se ha bajado andando Mirad Hola Para ayudarme Y yo voy con el carro Este Y con Chanel Que la tengo ahí abajo Y Linda va suelta Y nos vamos al paseo Que hay enfrente de mi casa Que hay un paseo Y un parque Para Que se distraigan un poco Porque A Inarita Está Con fiebre Si Está con fiebre No Así que la verdad Que Hemos estado de fiesta de convivencia Y luego pues Toda la tarde En casa Durmiendo Porque se han levantado Súper temprano Se han levantado A las Siete menos cuarto de la mañana Los mayores Pero es que el pequeño Este No se ha quedado atrás Y se ha despertado A las seis y media de la mañana Y no había manera De dormirlo ya Y nos hemos pegado Un sistorro Venga vamos A cruzar Vamos Nos hemos pegado Un sistorro Hasta las siete de la tarde Flipante Chavales Así que Ahora vamos a ver Y continuamos Por el paseo Y nada más ¿Y qué? ¿Te decides A cruzar A cien? Ayúdala a bajar Juan Que si no No baja No baja A cien Venga vamos a cruzar A ver Ahí los tengo cruzando A los dos Y bueno pues La calidad del vídeo I am sorry Sorry Saner Quieta Que si no me ha escapado La calidad del vídeo Puede ser el Sonite 3 Porque lo llevo en mano Y ya no podía Bajarme La Eh Nikon Grande No podía bajármela Porque ya era demasiado Eso ya para mi Porque voy sola Con los tres Y los dos perras Y ya no podía más Entonces pues Me he bajado el teléfono Y así que lo grabo Desde el teléfono Pero Pues eso Que cuando venga Juan Pues grabamos más ¿Verdad Juanito? Sí Así que Ahora seguimos grabando Vamos a pasear A los animalitos Baja Baja Vamos a hacer Vamos a Inara Vamos a Inara Vamos a Inara Baja 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 Baja